Para advertirlas a los mendocinos cómo están los precios, para que se vayan preparando. Qué alternativas hay, qué precios. Piense con la mano en el bolsillo, ¿qué es lo más barato para la economía familiar? Y bueno, hoy en día lo más barato y por lo que están... Precio-calidad, le digo. Sí, el agua, me dicen. Uy, el salmón no, estoy viendo que no. No, el choclo. El flea de merluza. Hay muchas personas que están, sí, preparando ya la humita, ya están en la olla preparando la humita, directamente. Sí, el maíz, claro. Sí, estuvimos recorriendo el mercado central y también varias pescaderías del centro y les digo una cosa. Ustedes se querían quedar con el precio en 260 el kilo de filé de merluza. Sí, tú lo hubieras dicho acá en fines de febrero. No, aumento. Exacto, bueno, tuvo un nuevo aumento. Ahora ya está a 290 pesos el filé de merluza. Si les parece, compartimos esta información. Aumentó el pescado 15%, estiman los dueños de distintas pescaderías. 290 sale ahora el filé de merluza que hace unas semanas atrás, recuerden, lo encontrábamos a 260 pesos, Sergio. Más información, porque hay muchas personas que no solamente consumen filé de merluza, están teniendo otras tendencias. Por ejemplo, el sábado sale 180 pesos el kilo, la corvina entera a 200 pesos, aleta de calamar 280, tentáculos de calamar 499 pesos. Carísimo, Pablo. Sí, muy caro. Vesugo, uno al vesugo lo encuentra al kilo a 250 pesos, pescadilla 200. Sí. Bueno, vamos a seguir leyendo. ¿Esto dónde, Pablo? Los cornalitos, los cornalitos, 320 pesos. En el mercado central, Sergio. Anchoas en banco. ¿Usted qué preguntaba, Gisela, por las anchoas? 170 pesos. Si le gusta el pejerrey. Sí. De espinado, 370, la caballa 200, la merluza entera, 160 pesos. Lo más barato. Pero hay que despinarla, claro, hay que saber cómo hacerlo. Claro, cómo hacerlo. Hacerlo, sí. El filet de salmón rosado, y atención a esto, si usted quiere comprar, voy a tomar aire tranquilo, voy a meterle la mano a los bolsillos, ver si la billetera está bastante gorda para comprar. El filet de salmón rosado que sale 1.100 pesos en el mercado central. Gattuso entero, 340, Pesángel 300, filet de Gattuso 340 y el salmón blanco entero, 320 pesos. Entonces, uno lo encuentra allí en el mercado central. Ese salmón rosado me llamó la atención. Lista de precios, sí, el precio. El precio, claro. ¿Quiere que vayamos a los mariscos? Claro. Los mariscos que a muchos les gusta para la paella. Las rabas, ¿cuántas están las rabas? 660. 660 pesos subieron las rabas. Las machas, 950. Rabas rebozadas, 600 pesos. Mejillones, 400. ¿Cómo, más baratas rebozadas que no? Sí, que las rabas sueltas. La encontramos a 600 pesos. A las rebozadas. Mira. Sí. Los mejillones, 450 pesos. Berberechos, 760. Almejas, 650 pesos. El mejillón pelado, 500 pesos. Los langostinos, para aquellos que les gusta, tienen que pagar el kilo a 950 pesos. Ahora con este 15% de aumento. Qué lejos está la paella. ¿Quién puede hacer una paella hoy por hoy? Está terrible. Tiene que ser millonario. Por favor. Navajuelas, 660. El surumí, 380 pesos. Langostinos enteros, 700. Y por último, el camarón pelado está en 950 pesos. Es que...